¿Qué es la Policía Distrital de Luján? Las famosas picadas de motos en Luján sobre la autopista. Afectamos móviles en distintos puntos de la ciudad, como ser Plazoleta Antigua Estación Basílica, Plaza Belgrano, Plaza Colón, con la finalidad de ya empezar a pedir papeles, a ver si las motos estaban en regla o no estaban en regla, con el solo fin de hacer notar la presencia y el control de motos, más que nada en la planta urbana. Se procedió al secuestro de 35 motos el domingo en la noche, todas en planta urbana, las cuales carecían de documentación, de patentamiento, no constatándose irregularidades en lo que es el número de motor y número de cuadro de la moto, procediéndose a labrar la correspondiente multa de tránsito. Sin perjuicio de ello, durante la realización del operativo, más precisamente en la calle San Martín y Colón, se trata de interceptar una motocicleta donde venían dos personas del sexo masculino en la misma. Estas personas no acatan la orden de detenerse y en viste contra el personal policial, impactando contra uno de los efectivos que estaba parado, lo que hizo que el golpe lo tirara contra uno de los patrulleros, le lesionaron los miembros inferiores, gracias a Dios fue leve. Se logra reducir a estos dos sujetos, el cual resultó ser un menor de 16 años, de acá de la localidad de Luján. Este menor fue trasladado a la dependencia junto con su motocicleta, por cuanto al ofrecer resistencia, se le labró una IPP por resistencia a la autoridad y se le dio intervención al AUFI número 11, a cargo de la autora Cordiviola de Mercedes, el tío de este señor, juntamente con otra persona más, en donde hacen un fuerte desorden en la guardia, produciendo la rotura de un vidrio de una de las puertas, todo en protesta porque se ve atraído a este menor acá a la comisaría. Estas personas tratan de ser tranquilizadas, no resultando la disuasión en la oficina de guardia, estas personas se vuelven a poner mucho más nerviosas, así que se los aprende en la oficina de guardia de la comisaría y también se les inicia un IPP por daño calificado y por resistencia a la autoridad. El mismo día 6 de diciembre, el personal policial estaba realizando su patrullaje habitual y en la calle Zapiola, entre Adelina de María y Martínez, toman conocimiento de que se estaba cometiendo un ilícito, llegan hasta el lugar y observan que un masculino llevaba una motocicleta a 110 centímetros cúbicos color negro de tiro, quien al notar la presencia policial, primero corre llevando la moto, posteriormente se descarta de la misma y en las inmediaciones se lo logra aprender. Resultó ser Javier Fernández, de 22 años, con domicilio en el barrio Meguino, quien momentos antes le había sustraído al señor Misael Soria, de 19 años, domiciliado en Adelina de María, al 1600, dicha motocicleta. En consecuencia, se lo trasladó a esta dependencia, se lo puso a disposición de la UFI-10 por robo agravado por defracción en grado de tentativa. ¡Gracias!